Donde reportaban a las 8.07, una llamada al 911, donde reportaban un robo con violencia a la altura del periférico de la Cuenco, en un afra de un gimnasio. De inmediato cayó la llamada a la unidad más cercana para localizar a la persona que se le había despojado de su vehículo. Quiero resaltar eso, que tan importante es los primeros datos que se vierten al primer respondiente. La importancia de la rapidez en que el ciudadano le otorgue estas características de su vehículo y las placas, porque de una manera inmediata se sube al sistema y se manda el mensaje por vía radio. Es así como se puede empezar la persecución y la detención de las personas. Comentarles que teníamos un dispositivo ya preparado rumbo a la carretera de la ciudad de Totem, porque ya teníamos previsto o ya teníamos incidencia delictiva de esos eventos. Se habían colocado unos vehículos tanto de inteligencia como de grupos especiales y de despliegue, porque ya traíamos el tema muy específico, la ruta de salida y los horarios temporales de los robos. Por eso les comento qué tan importante es que nos den las características. Y es así, como cae la llamada a las 20.07, vía radio se comenta a los compañeros que están estratégicamente ubicados por la carretera, porque ya sabíamos que iba a salir para allá, y se lo topa el vehículo en cuestión una unidad de grupos especiales del equipo de proyectos especiales. Ellos inician la persecución dentro de la ciudad hacia la salida. Una vez que el vehículo detecta que ya está siendo seguido por la policía y por la plataforma, el vehículo empieza a acelerar. Se integra la persecución, equipo de drones y más unidades de todos los distritos. Es así como empieza ya una persecución más intensa fuera de la mancha urbana y empiezan a realizar disparos hacia la primera unidad de grupos especiales. Por lo que se tiene que utilizar fuerza de las armas, perdón, se tiene que utilizar armas de fuego para poder contestar la agresión. En ese sentido, al estar intercambiando los disparos, el vehículo vuelca porque se quiere regresar nuevamente de la mancha urbana y ya no se le permite. Ahí se realiza la primera detención de la persona probable del hecho que venía conduciendo el vehículo. En ese momento, la persona se encontraba lesionada por los disparos que realizaron los compañeros. ¿Cuál es la obligación del compañero en estos momentos? O en el momento de la detención. Primeramente, asegurar la escena, asegurar que los compañeros estén bien, que no tengan ninguna lesión. Se le manda hablar a una ambulancia para que atiendan a la persona que está ahí para llevarlo de inmediato a un hospital. Es así como la persona que se robó el vehículo se atendió en el momento y se trasladó a un hospital. De ahí se asegura la escena, interviene la agencia estatal de investigación, que la cual estoy muy agradecido con el Ministerio Público encargada de robo de vehículos, porque en todo momento estuvo al pendiente de los muchachos. En todo momento el fiscal Zona Centro ha estado pendiente de esta situación. Tan es así que me invitó o nos invitó a los muchachos a llenar los partes informativos, tanto a la dirección como a la comandancia. Es así como se da la primera detención, pero hay tres detenidos más. Este detenido se dio en el evento. Se presume que venía otro acompañante en el vehículo que huyó, pero afortunadamente por toda la tecnología se logró detener y ahorita está en un proceso de investigación. Recuerden, les comenté cuatro detenidos. Uno puesto al área de fiscalía y tres más que van a estar en un proceso de investigación y están detenidos en la dirección de seguridad pública para su probable vinculación. Los otros dos detenidos venían escoltando el vehículo que se habían robado. Entonces, es muy importante toda la colaboración que podamos tener, tanto de denuncias y toda la colaboración con el área de la Agencia Estatal de Investigación. Es así como se dio de estos hechos el día de anoche. Entonces, nomás para concluir, quiero agradecer mucho la valentía de mis compañeros, el compromiso. No es fácil iniciar una persecución y mucho menos fácil cuando te están disparando. Entonces, yo sí quiero agradecer mucho el compromiso y la valentía. Y le decía ayer por la noche a nuestro alcalde que le estaba pasando la novedad. No conocemos a ninguna persona. No nos interesa el modelo del vehículo. Es un bien de las personas que batallaron para adquirirlo. Y nosotros como policías tenemos la obligación de recuperarlo. No nos importan ni los modelos, si es nuevo o viejo o modelo anterior. Lo que nos importa y el compromiso de realizar la detención aquí en la ciudad de Chihuahua. Así fueron como sucedieron los hechos el día de anoche. ¿Se hablaba de un policía lindo? ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Muchas gracias.